Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Hernández y soy docente de música. Y hoy les voy a enseñar una clase gramatical básica. Pero antes tenemos que saber qué es el pulso en música. El pulso es una medida constante de la música. Por ejemplo, como cuando vamos a una iglesia o cuando cantamos el cumpleaños a un ser querido, la gente con las palmas, ¿qué hace? Hace el pulso. Una medida. Muy bien. Entonces, sabiendo ese concepto, pasamos a ver las figuras musicales básicas. Una de ellas es la negra, la cual tiene el valor de un pulso, uno de estos que acabamos de hacer. Y para este caso le vamos a llamar TA. O sea que cuando aparezca una negra, le decimos TA. Pero si tenemos cuatro negras, tenemos que hacerlo con un pulso definido. Sería de esta manera. TA, 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 TA. Entonces, espero que ustedes en sus casas lo puedan hacer muy fácil. Ahora seguimos con la siguiente figura. ¿Cuál es? Silencio de negra. El cual tiene el valor de un pulso. Y como es un silencio, le vamos a llamar por ahora CH, en cuanto en un pulso. O sea que si yo quito, por ejemplo, una negra y le pongo un silencio de negra, ese ejercicio me quedaría de esta manera. TA, TA, CH, TA. Creo que está claro, ¿cierto? Ahora, vamos a ver una nueva figura. Se llama corchea y tiene un valor de medio tiempo. Pero para poder desarrollarlas, nos tocaría hacer dos corcheitas unidas, que son de esta forma. Las dos corcheas valdrían un pulso y las vamos a llamar TITI. O sea que en un pulso hacemos esto. TITI. Dos corcheas. ¿Cómo sería? Hagamos el ejercicio. Reemplace una negra por dos corcheas. Sería de esta manera. TA, TA, CH, TI, TI. Nuevamente, para que ustedes lo desarrollen. TA, TA, CH, TI, TI. Y entonces son las tres figuras más básicas para empezar a leer partitura o leer música. Ahora vamos a hacer unos ejercicios muy dinámicos, muy chéveres y divertidos, con los que ustedes van a practicar lectura musical básica. Para realizar el ejercicio de lectura rítmica, vamos a utilizar unas figuras que encontramos en nuestro entorno. Esas son casa, dado, pez, pan, sol, bus. El primer ejercicio consiste en nombrar estas figuras siguiendo un pulso determinado. Para ello, vamos a contar cuatro pulsos antes de empezar. Casa, dado, pez, pan, sol, bus, casa, pez. Y ahora, ustedes lo hacen desde sus casas, solitos. Para el siguiente ejercicio, vamos a reemplazar la figura bus por la figura musical negra. Recordemos que a esta la llamamos TA. Casa, dado, ta, pan, ta, casa, pez, sol. Ahora reemplazamos la figura del sol por la figura musical silencio de negra. Recordemos que a esta la llamamos CH. DA, DO, CASA, TA, CH, CASA, CH, TA, PEZ. Y así, reemplazando figuras de nuestro entorno por figuras musicales, finalmente nos quedará un ejercicio de lectura rítmica. Estos ejercicios que vivimos hoy de lectura musical básica, son muy importantes para ejecutar cualquier instrumento musical y les va a servir mucho su clase de guitarra, teclado y los otros instrumentos. Espero que les haya servido de mucho y nos vemos a la próxima. Keider Palacio, Gobernador, soluciones a su servicio.